Se renuda la audiencia. Doctora Ángeles Miranda, desde el Consejo de la Magistratura, ¿me escucha? Sí, lo escucho, señor presidente. Buenos días. Buen día. Doctora, ¿se encuentra presente el señor Miguel Ángeles Pósito? Sí, se encuentra acá presente conmigo. ¿El médico que lo asiste? También está presente. Muy bien, doctora, muchas gracias. Señor Miguel Ángeles Pósito, ¿usted me escucha? Sí, doctor, buen día. Buen día. Llegada esta etapa del juicio, la ley procesal establece en el artículo 393, última parte, que usted tiene la facultad de efectuar alguna manifestación, es un derecho, que le asiste, es una facultad, usted puede o no hacerlo, en todo caso, una vez que usted decida al respecto, el tribunal declarará cerrado el debate y pasará a deliberar. Le pregunto entonces si desea efectuar alguna manifestación. Sí, deseo efectuar una manifestación. Adelante, lo escucho. Sí, deseo efectuar una manifestación. Bueno, simplemente le quería agradecer al Tribunal Oral 29 de la Capital Federal mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado y nada más, simplemente darle las gracias por la atención que tuve con respecto a mi salud. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien, señor Espósito, muchas gracias. A fin de ya ir ordenando la audiencia de lectura del veredicto y coordinar con el médico y lo que concierne a las instalaciones del Consejo de la Magistratura, ¿usted va a estar presente en la lectura del veredicto? Muy bien. Si puedo elegir, diría que no. Muy bien. Doctor, lo que ha manifestado. Muy bien. Puede no estarlo, es un derecho que usted tiene. Muy bien, señor Espósito, eso es todo. ¿Algo más que decir? Sí, reiterarle mi más profundo agradecimiento a los tres. Y bueno, nada más. Muy bien. Que tenga buen día entonces. Gracias. Doctora Miranda, damos por finalizado el acto desde allí del Consejo de la Magistratura y le agradecemos su colaboración. Muchas gracias, señor presidente. Buen día. Buen día. Muy bien. Llegada esta etapa del debate entonces. Gracias. Se dispone de su clausura. El tribunal va a pasar a deliberar. Y vamos a dar a conocer el veredicto aproximadamente a las 15 horas en esta sala. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.